Es el único remedio, el único en toda Venezuela que puede curar con todos males del chavismo Expropiaciones, concentraciones de vagos, inseguridades en 14 años, cierres de medios y otros males característicos del chavismo ¡Tómate un caprilín! ¡Que al chavismo le pone fin! Caprilín, a los síntomas del chavismo, le pone fin No contiene inmadurón, exíjalo el 14 de abril al votar por Enrique Capeles Randoski